El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Federales a la unidad, y para su eventual integración en la Guardia Nacional, a fin de que lo ayuden a restablecer la seguridad pública en el país. ¿Por qué no nos unimos? Y si tenemos una Guardia Nacional para la Seguridad Pública, eso es lo que estamos proponiendo, unirnos para darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Fíjense, el estado de indefensión en que están los mexicanos en la actualidad y analizamos el problema con objetividad, convocó a los 32.000 elementos de la Fuerza Aérea, Marina, Policía Militar, Paracaidistas Fusileros y Fuerzas Especiales que rindieron honores al tabasqueño sin ser todavía presidente constitucional. En la explanada Damián Carmona del Campo Militar 1A, sostuvo que solo confía en el Ejército Nacional para que lo ayude a contener la violencia que rebasó al país en los últimos 30 años, debido a la corrupción de las autoridades mexicanas. Aunque dijo que no usará una orden presidencial para imponer la Guardia Nacional ni violar las leyes, afirmó que en la Tercera Consulta Nacional defenderá la reforma a la Constitución, por la que será elegida. Podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada, vamos a esperar a que el Congreso resuelva, y vamos a hacer una consulta con los ciudadanos. Yo voy a defender la Guardia Nacional para que se pueda reformar la Constitución, advirtió.Y de Prosperar la Iniciativa en la Cámara de Diputados, López Obrador aseguró que los miembros del Ejército, y la Policía Militar que quieran incorporarse a la Guardia Nacional, con el mismo procedimiento administrativo de ascensos e instrucción, se van a poder inscribir para formar, parte de la Guardia Nacional con el mismo nivel que tienen ahora, es decir, por el mismo administrativo de ascensos, con la misma disciplina, con el mismo procedimiento, nada más poniendo énfasis en la seguridad pública y aunque ya se había hecho, seguir insistiendo, en el respeto a los derechos humanos, en cumplir los protocolos, concluyó. ¡Gracias!